¿Usted no ha hablado con su hija de algo muy delicado? Doctor, ¿qué le pasa a mi hija? Ella me pidió que... Que callara. Pero es mi obligación como médico ponerlo al tanto. Se me está terminando la paciencia, doctor. ¿Qué le pasa a Graciela? Necesita que usted la apoye, don Félix. Porque Graciela está esperando a un hijo. No, eso no puede ser. Usted está loco. ¿Qué clase de médico es usted, Carmona? ¿Uno que no le mentiría en algo tan delicado? Su hija está embarazada. ¿Qué pensaste? ¿Que podías irte de esta casa? El patrón sabe que me regreso para mi hija acá. No te lo estoy impidiendo. Solo que tienes que dejarme registrar tu moral. Manuela, ahora sí que está bueno. ¿Qué le pasa? ¿Cree que me robé algo? Si no te llevas nada, abre tu moral. No, Manuela. María Isabel no va a abrir nada. Vámonos, María Isabel. Usted no sale de esta casa, señorita. Y menos con esta. Espéreme tantito allá afuera, niñita. No, María Isabel, vámelo. Por favor, niña, no se preocupe. Manuela no va a abrir mi moral. Y va a dejar que a este me acompañe a mi hija acá. ¿Quién te crees que eres, eh? Para hablarme así, inútil. Mire, Manuelita, mejor se me queda bien tranquilita. Si no quiere que abra la bocota aquí mismo y que repita toditito lo que sé. ¿Qué sabes, María Isabel? Váyase, niña, por favorcito. Ahí la alcanzo. No tenga miedo, niña. Todo va a salir muy bien. ¿Eh? Ándale, niña. Váyase, vaya. No tardes, María Isabel. A usted no le conviene que nadie sepa que junto con don Félix mandaron tronar la dinamita en el campamento. ¡Mentira! La India María Isabel lo sabe todo. Dígale a don Félix que cerraré el pico mientras no se meta con nosotras. Si no, voy a la policía y le chismoseo toditito. Idiota. Adiós, Manuela. Ya estuvo bueno que me traiga de una ala, pero nunca es tarde para decirle una buena verdad. Y le advierto, siempre me ha caído rete gorda. Señorita. Con don Félix, por favor. Por este camino, nadie nos va a ver, niña. María Isabel. Dígaste, niña. ¿Qué es lo que sabes de Manuela? ¿Te miró con un miedo? Son chismes, chismes, niña. Es mejor olvidarlos. Pues total, si ya nos vamos de aquí, es mejor ni acordarnos de nada. ¡Graciela! 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 ¡Manuela! 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 ¡Esta está condenada a India! ¡Manuela! ¿Dónde rayos estabas? No oías que te llamaba. Pues aquí estoy, señor. ¿Dónde está García? Se fue, patrón. ¿A dónde? La señorita me dijo que iba a acompañar a la Marisabela Sojacal. Como esa India ya decidió irse de esta casa... Es lo mejor que puedo hacer. Llega la señorita. ¿Qué le digo, señor? ¡Nada! ¡Yo mismo voy por Graciela! Llora, niña. ¿Hasta en qué piensa? En mi papá. Ay, niña. ¿A usted cree que esté bien lo que estamos haciendo? No podía hacer otra cosa, Marisabela. Si mi papá se entera que voy a tener un hijo de Leobardo... ...es capaz de matarme. ¿Dónde está mi hija, Chona? No lo sé, señor. No te hagas, Chona. Llama a Graciela. Por eso que no le miento, patrón. Si quiere entrar al jacal, no he visto a su hija. Manuela me aseguró que se había venido con Marisabela. No pasa condenada. No ha venido por aquí. No la quiero ni jacal. Si no sé cómo la aguanta, está en su casa y le deja andar con su hija. La Marisabela anda en boca de todos y va a echar a perder al hija de usted, patrón. Realmente no te importa que no podamos tener más hijos. Última vez que quiero que hablemos de este tema. No me importa. ¿Cómo puedo convencerte de que tú y Gloria son lo más... ...lo más grande, lo más importante en mi vida? Quiero que vuelvas a estar a mi lado. Sonreír, regresar a la vida que llevábamos. Quiero que... ...que esto que te pasó... ...no nos separe. Sino por el contrario. Que nos una cada día más. Te amo. Te amo. Te amo, Elisa. Te amo. Te amo, Elisa. ¿Encontró a la señorita, patrón? No está por ningún lado. Pero nomás que regrese, le voy a enseñarte a esta casa de mi nariz. ¡Volga! ¡Y tiene que hacer exactamente lo que yo le diga! Insistes en casarme con un hombre al que lejos de querer aborrezco... ...impediste mis relaciones con el que amaba. Voy a tener un hijo. Por eso no voy de esta casa, porque sé que jamás me perdonarás. Y tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio... ...este vacío de tenerte solo... ...y me puso en la rabadilla. ¿Hazte no, niña? ¡Ay, niña! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Pues lo primero va a ser encontrar un cuarto de hotel... ...y mañana vemos. ¡Ay, ya! Bueno, eso no. Cuando veníamos en el camión, nomás de ver las casotas, los camions otototes como el que veníamos... ...sí, se me puso la piel chinita, chinita, rete chinita, como de gallina, niña. Pues mire, como la tengo ahorita. ¿Pero cómo se atreve a descubrir un hombre íntegro? ¡Feliz Pereira acomodó como una idiota y deslija! ¡Como una idiota! ¡No la quiero volver a ver! ¡No la quiero volver a ver! ¡No lo que más quieras, señor, cálmese! Mire, mire, espera, aquí está toda la ropa de la señorita seguritito que va a regresar. Si la ropa no, pero las joyas sí, Manuela. ¡No la quiero volver a ver! ¡No quiero volver a verla! ¡Milina, milina! ¿Pues para qué escogió un cuarto con dos camas? ¡Cuesta mucho más dinero! Si Asté quiere, pues yo puedo dormir en el suelo. No, María Isabel. Esa será tu cama y yo dormiré en esta. Y vamos a estar aquí mucho tiempo. Su papá de Asté debe andarla buscando por todititas partes. Y nos iremos a un departamento donde viviremos más cómodas. Y gastaremos menos. No, si Asté quiere, yo puedo buscar una casa donde trabajar. ¿Y piensas dejarme sola? María Isabel, si se nos acaba el dinero, venderé las joyas. De lo único que no me gustaría deshacerme es de este medallón. Me lo regaló mi padre el día... No estaremos haciendo mal, niña. ¿Qué tal que regresamos y Asté le cuenta toditito a su papá? Yo le aseguro que la va a perdonar y cuando Asté tenga a su hijito... No, María Isabel. Mi padre nunca me perdonará. Y yo no quiero que su rabia ni su rencor... lastimen al hijo que voy a tener. Piénselo bien, señor. Porque no le da parte a las autoridades. Que las busquen y que las hagan regresar. No. Si Graciela escogió ese camino, que se olvide que yo existo. Yo voy a afrontar la vergüenza. Pero ella no vuelve a poner un pie en esta casa. ¿Y cuándo podré regresar a mi casa, doctor? Bueno, si todo sigue como hasta ahora, más pronto de lo que te imaginas. Pero eso sí, vas a tener que guardar reposo. Y no hacer por un tiempo las tonteras que siempre has hecho. No se preocupe, doctor. Le prometo que no se moverá de su cama. Bueno, tampoco hay que exagerar. No, no, no. Tienes que caminar. Tienes que integrarte poco a poco a tus actividades. Ah, eso sí, por el momento, prohibido cargar a tu hija, ¿eh? ¿Qué te sacará de tristeza? Mejor piensa que gracias a los avances de la medicina estás viva. Y que muy pronto ya no te acordarás de nada. Vaya sorpresa, Altamirano. ¿Cómo va la política? Ahí vamos, doctor, ahí vamos. Espero contar con su voto. Hombre, no faltaba más. Y espero que me inviten a la boda. Pero claro, por supuesto. Deben estar adelantados los preparativos, ¿verdad? Así es. Mi hijo está loco por casarse con Graciela. Y lógicamente ella también. Se quieren mucho, doctor. Yo lo aseguro. Los jóvenes de ahora son más impetuosos que nosotros. Siempre tienen prisa para todo. Mucha prisa. Pero lo bueno es que van a casarse. Y su hijo va a cumplir como hombre. Así lo he enseñado. Y por eso quiero que se casen pronto. Parece que Gracielita no anda muy bien de su corazón en estos días, ¿verdad? El corazón no da mareos ni vómitos. En cambio, ¿lo otro? ¿En cambio, lo otro? ¿Qué trata de decirme, doctor? Que si esperan demasiado, todo mundo se va a enterar que su hijo y Gracielita van a tener un niño. Entonces te espero en la seriedad del pueblo. Ahí estaré. Te quiero. Te quiero, Graciela. Y yo, Leobardo. En mi corazón no hay más amor que el que siento por ti. Te amo. Te amo. Perdóname, mi hija. Aquí adentro yo sabía que mi hija no podía hacer mal. Tata. Tata, tita. No, tata. Perdóneme, tata. Perdóneme, tata. No lo entiendo, doctor. Dice usted que la hija de Félix... Lo va a hacer abuelo. Dentro de unas meses, claro. Y a usted también, porque supongo que el padre es Antonio. De la que me salvé, Darío. No entiendo por qué estás tan contenta. La gente va a pensar que el hijo que espera a Graciela es tuyo. No, amigo. Graciela se fue de su casa. Y la única desprestigiada será ella. Ya no tengo que atarme un matrimonio que no quería. Así que, de ahora en adelante, seguiremos gozando la vida. Salud. ¿Algo traes, Pedro, que no has querido decirme? Te conozco. Dame más frijoles. Está bueno. Ahora ya ni me contestas. No quiero ni pensar que la mi hija... ¡Ya vas a empezar con tus cosas! Si te hubiera querido engañar, ¿desde cuándo te hubiera dejado? Sí, tú. ¿Y quién te iba a atender también como yo? Yo podría estar trabajando en alguna casa y ganándome mis buenos centavos en el pueblo, pero aquí me tienes de tu taruga. Bueno, ¿qué? ¿Te falta algo o qué? No. Pues nada. Entonces, ¿qué rezongas tanto? Dame los frijoles. ¿O qué? Buenas noches. Pásale, Andrés. Qué bueno que viniste, Andrés. Pásale. Pásate, pásate. En todavía no aparece la chiva. Pues no. Segurito que María Isabel la vendió para poder irse. ¿Irse dónde? ¿Y ahora tú qué andas inventando? Don Pedro, su hija de usted se fue con la señorita Graciela. Se huyeron del pueblo. No puede ser, Rómulo. Graciela quiere engañar a nuestro hijo casándose con él. Me da coraje con Félix, porque él debe haber sabido todo esto. Pues esto no se puede quedar así. Vamos a verlo y le reclamamos. La gente en el pueblo se va a reír de Félix Pereira cuando sepan que su hija va a tener un hijo sin casarse. Ojalá que no tenga el cinismo de achacarle ese hijo a Antonio. No le des más vueltas, Pedro. Esto tenía que pasar tarde que temprano. Tú tienes la culpa. Y no me digas que se fue por acompañar al hijo del patrón. Si Ocanonut, si Graciela quisiera irse de su casa, no va a cargar con una india inútil como María Isabel. Yo pienso. Mejor no le des más vueltas a la cabeza, Chuna. ¡Para le hay! María Isabel va a regresar, yo lo sé. Me lo dice el corazón. Imagina que tenés a boca cerrada y no hagas que se me desacomode la razón. Con su permiso, señor. ¿Qué quieres, Vándula? En la sala está el señor Altamirano. ¿Por qué no le dijiste que estaba acostado? Le aseguré que usted estaba muy cansado y que no quería recibir a nadie, pero él insistió. Dice que es urgente. Lo voy a atender. Sí, señor. Hola, Rómulo. Siéntate. ¿Por qué me engañaste, Félix? No te entiendo. Tu hija Graciela, según el doctor... ¡Se fue! Me dejó una nota diciéndome que... va a tener un hijo. Pues así, ¿eh?